Querido André, no sabemos qué tan largo será el camino, pero tú sabes que me gusta viajar contigo. Querida Yuta, estamos enamorados, pero esto en realidad no debe suceder. Machary, soy libre, solo pienso en ti. Querido Alain, estoy bien, pero me haces mucha falta. Amada Lisa, no entiendo qué clase de vida es esta y cómo logramos vivirla. Anatoly, mi amor, tengo un sueño. Un día te encuentras inesperadamente ante mi puerta. Norte de Holanda, la pequeña ciudad de Medenblick, directamente a orillas del Ixalmer. André de Vos creció aquí, pero el que hoy se haya encontrado con Yuta de Turingia, el amor de su vida, se lo debe a un dulce obrar del destino. En Oudehaven, el viejo puerto, comienza su historia. Aquí, donde ahora hay viviendas, producían los años 60 la fábrica Van Houten & Zoon. Pienso que fue en el año 1964, cuando comencé en la fábrica de chocolate. Tenía 16 años de edad y trabajé allí durante aproximadamente dos años. Hice de todo, desde la producción hasta el envasado. En algún momento, creo que debe haber sido en el año 1966, algunos colegas y yo tonteamos y pensamos, ¿por qué no poner una nota entre el papel y el chocolate con nuestros nombres, fecha y lugar de nacimiento? Esto viajó por todo el mundo. Podría haber sido Japón, podría haber sido América, podría haber sido Alemania o Francia. Pero, en lugar de ir a ultramar, la nota de André llegó justo aquí, detrás del muro, detrás del cual estos productos occidentales eran codiciados, pero difíciles de conseguir. Solo aquel que tenía dinero occidental podía comprarlo en los intershops. En el verano del año 1966, visité a mi hermana mayor, que estaba casada con un italiano, quien tenía divisas con las que podía comprar en un intershop. Ayer compró una barra de chocolate. Esa tarde, durante el café, puso el chocolate sobre la mesa y, naturalmente, lo abrimos de inmediato. Para el asombro de todos, adentro había una nota. Y cuando la miramos con mayor detenimiento, estaba la dirección de un chico holandés, que aparentemente tenía mi edad. Esto nos pareció muy sorprendente y sentí curiosidad por darle una respuesta. Jutta creció en Meiningen, Turingia. En la actualidad, rara vez visita aún su ciudad natal. Ella envió su primera carta con dirección a Occidente, desde la calle Ernest Talman 35, en el año 1967. Me despertó una gran curiosidad saber quién podría ser, qué tipo de persona se esconde detrás, allí en un mundo, detrás de la cortina de hierro, que en realidad, para mí era inalcanzable. Esto fue realmente una pequeña fuga a través del muro. André ya tiene 17 años de edad y rara vez está en su casa en la calle Laurenz van Teilingen 2. En ese momento, estaba haciendo el servicio militar y la primera vez que llegué a casa, mi madre me contó que había recibido correo de la RDA. Entonces pensé, ¿la RDA? ¿Quién será? Y luego recordé la nota en el chocolate. La foto de la joven rubia de la RDA le gusta y contesta la carta. Para mí siempre fue bonito recibir una carta de otro mundo, sin importar qué dijera. Ninguno de los dos pensó jamás que podrían reunirse. Jutta no podía salir de la RDA y André como soldado holandés no podía entrar. Alain, de Francia, en cambio, al principio era bien recibido por Ingrid en Berlín Oriental. Hasta este día, la Torre de Televisión es una atracción turística para visitas de todo el mundo. En el año 1974, es el orgullo de la RDA. 36 metros por segundo. 205 metros de altura. El viaje dura 37 segundos. Esto trae recuerdos. Oh, sí, ¿y cómo? En esa época, Ingrid tiene 20 años recién cumplidos y acaba de conseguir uno de los selectos trabajos como anfitriona y se tropieza justo en esta escalera con el amor de su vida. Cuando nos indicaban, teníamos que regular el ingreso. Solamente podíamos dejar pasar 20 al café. 20 podían entrar al café y 40 al mirador. Nos paramos aquí y vemos y le digo a este, el hombre de la barba, a este lo quiero y a este lo tendré. Y mi amiga dijo, rayos, Ingrid, es un extranjero, no podemos hacerlo. No me importa, es el hombre que quiero tener. El trotamundos Alain Pillon terminó hace cerca de un año en Berlín Occidental. El francés era chef en Kudam y absolutamente prohibido para la anfitriona como contacto occidental. Entré con un amigo como un turista normal y cuando estaba parado abajo vimos a dos jóvenes en el medio y una me gustó de inmediato, pero no podía hablarle tan pronto. No soy una persona tan directa. Luego vinimos más seguido. Estábamos arriba en el café siempre esperando que pase el servicio e Ingrid pasaba cada vez más a menudo. Nos mirábamos cada vez más y en algún momento saltó la chispa. ¿Tiene futuro el coqueteo prohibido? Ingrid tomó la iniciativa y lleva a su flama a terreno neutral. Pasé con una conocida y dije en voz alta ahora iremos a tomar un buen café para que también lo escuchen y luego nos aseguramos de que nos estuvieran siguiendo. Fuimos detrás de las jóvenes. Cuando vimos que entraron a un café también lo hicimos y luego primero nos miramos y probamos contarnos algo. El primer paso estaba tomado. Primero fuimos los cuatro al cine luego había una fiesta y también fuimos allí. Yo no quería que venga conmigo a casa porque no sabía qué esperar de este hombre. Si bien me gustaba era muy desconfiada y cuidadosa. Ya que el amor floreciente entre Oriente y Occidente no está bien visto por las autoridades el futuro es incierto. El amor de Lisa hacia Anatolich durante mucho tiempo tampoco tiene futuro. Berlín Hohenschonhausen una vivienda de tres cuartos en un monobloc. Durante muchas horas al día Anatoly Timoshenko se sienta aquí en su cuarto de trabajo lleno de recuerdos. Él escribe un libro sobre su hogar en Ucrania y una historia de amor especial su historia con Lisa. Esta comienza en el año 1961 cuando Lisa tenía 17 años y era alumna en Berlín Oriental. En ese momento había leído un libro sobre Chernígov y sus partizanos y pensé que sería interesante escribir allí. La carta fue leída en clase y luego recibí noticias de Tolija. Dije dime primero el nombre. El primer nombre que estaba allí era Lisa y yo pregunté ¿Lisa? Escribiré a Lisa. Me gustó el nombre. La primera carta fue muy linda. Tenía una caligrafía muy hermosa. Su estilo era diferente. El nombre hermoso Anatoly sonaba muy misterioso. Su carta fue diferente desde el principio. Más linda. Anatoly también tiene 17 años. Una semana más que Lisa. Comienzan sus cartas siempre con las palabras de una canción infantil soviética. Vive siempre el sol. Esto sigue siendo su lema hasta este día. Ellos eran íntimos pero solo sobre papel y solo se conocían a través de imágenes. Dos años más tarde la casualidad cambió todo. En el año 1962 acababa de terminar el bachillerato y comencé a trabajar como traductora de ruso. Recibí una carta de mi madre contándome que Tolia entró al servicio militar. Poco tiempo después recibí una carta diciendo que había sido asignado a la RDA. Naturalmente tenía la esperanza de poder vernos aquí y lo desee fuertemente ya que de alguna forma me había enamorado de ella y por eso tenía esperanzas de verla y me pregunté ¿qué opinaría de eso? Pero los primeros intentos de Lisa de ver a Tolia fallaron. Hice dos intentos y luego mi madre se enfermó gravemente. en todo ese tiempo había mantenido correspondencia con su madre y ella me escribió cartas muy cariñosas. Me ayudó mucho con estas cartas y en ese tiempo desarrollamos una relación muy íntima y así su madre se me hizo casi tan cercana como él. Lisa se convirtió en un miembro familiar postal de los Timoshenkos pero recién en junio del año 1965 logra ver por primera vez a Anatoly. Naumburgo a orillas del Sale aún es un lugar importante para ellos hasta este día. Aquí era donde estaba asignado Anatoly. En el jardín de la calle Grosslitzer 25 se produjo un encuentro que cambiaría la vida de ambos para siempre. En Berlín había conocido a la esposa de un general soviético de Naumburgo que me invitó para que me pueda encontrar con él aquí. Estábamos sentados arriba tomando el té y esperando que llegue Tolia y de pronto llamaron a la puerta. Yo salté de mi asiento corrí escaleras abajo y allí encontré a un soldado con un barquito en la cabeza. Bajé de inmediato lo abracé y lloré mucho. Fue un momento de una gran alegría. No podía pensar no pensé nada respecto a lo que traería el futuro considerando que estaba en el ejército. Y luego bajamos al jardín nos sentamos en el banquito ambos sin palabras y profundamente emocionados por nuestro encuentro por lo que prácticamente no dijimos una palabra y solo nos sentamos uno al lado del otro. Yo simplemente me di cuenta que era la persona que necesito y ese sentimiento no me abandonó en toda mi vida. Ambos lograron encontrarse en secreto tres veces en total durante el verano del año 1965. Estos encuentros no me dieron ninguna esperanza. Teníamos pocos encuentros cortos. Como máximo de una hora y media o dos no tenía grandes esperanzas para nosotros. Sabíamos que nos amábamos. Sabíamos que nos amaríamos hasta el final pero ninguno de los dos vio una posibilidad. en mi caso la razón principal era mi madre y su enfermedad y como hija obediente sabía que tenía que quedarme con ella. Sí, es lo que hice. En otoño Anatoly tenía que volver a Ucrania. A los dos solo les quedaban sus cartas. También en el caso de Yuta y André solo las cartas podían superar el muro entre ellos. En Meiningen, Yuta recibida de bachiller a finales de los años 60 recuerda cómo miraba desde la ciudad cerca de la frontera interalemana a menudo en dirección a occidente. Del otro lado estaba asignado André su amigo por correspondencia holandés de la barra de chocolate. Él estaba asignado en Alemania con el ejército. En algún momento viajamos a la frontera y ellos también tenían mucha curiosidad acerca de cómo sería el otro lado y pensamos que era extraño que ambos miráramos hacia la otra dirección con cierta sensación de curiosidad y nostalgia. En el año 1968 André se casó y retornó a Holanda luego de su servicio militar. A pesar de eso continuó escribiendo a la RDA. siempre tenía una foto de Yuta en mi billetera siempre fue mi amiga por correspondencia cuando me casé fue un problema para mi esposa y en ese momento tuvimos algunas discusiones ella estaba tan celosa que finalmente rompí la foto la foto solo la tenía en la billetera pero la imagen la tenía aún en mi cabeza. Yuta en Turingia se convirtió en fotógrafa en el famoso teatro de Meiningen aquí conoció al dramaturgo Michael Phillips en el año 1970 se mudaron juntos a Potsdam y se casaron aún hoy Michael vive en la vieja casa amarilla en la calle Merkur a la que se mudó luego con Yuta Yuta me contó relativamente temprano de esta amistad por correspondencia y de Holanda yo sabía todo también la relación con un chocolate porque era una historia muy original nunca tuve la sensación de tener un competidor cerca y además también tengo que decir que era una buena situación estábamos en la RDA y aquello era Holanda estaba la cortina de hierro para mí no había ningún problema con la mudanza también se perdió el contacto postal con André en Holanda en algún momento dejaron de venir cartas no recuerdo bien cómo fue en cualquier caso en algún momento también dejé de enviarlas sabiendo lo que sucedió con la foto de Yuta dónde terminó quizás puedo imaginarme dónde quedó la dirección pero no lo sé con seguridad dos vidas una en Holanda otra en Potsdam dos matrimonios con dos hijos cada uno casi 20 años pasaron hasta que el año 1989 se convirtió en un giro en la historia alemana y también en las vidas de Yuta y André mi matrimonio no estaba bien desde el año 1977 a lo largo de los años siempre pensé qué estoy haciendo aquí y cuando cayó el muro pensé si podía encontrar a una Yuta no pensé en qué consecuencias tendría llamé a Telecom y me dijeron que probablemente llevaría un tiempo y que me llamarían de vuelta y lo hicieron dos horas más tarde a las 12 de la noche esas son emociones en febrero del año 1990 suena el teléfono en la calle Merkur en Potsdam pero Yuta no estaba en casa Ingrid y Alain aún estaban separados por la frontera interalemana a mediados de los años 70 el francés viene cada vez más seguido desde Berlín Occidental a Berlín Oriental ya que quería estar cerca de la anfitriona de la torre de televisión Ingrid a pesar del muro llegó mi cumpleaños número 21 y decidí invitarlo entonces se fue a Buchholz con el tranvía y trajo una pequeña caja con un colgante y yo dije no no quiero un regalo costoso y él contestó no no te lo puedes quedar quiero casarme contigo quería demostrar que la amaba y cuando dije quiero casarme contigo era cierto y también quería mostrar que quería quedarme con Ingrid y tener una relación a largo plazo hasta poder dar oficialmente el sí tendrían que recorrer un largo camino también Ingrid dio su señal y por Alain dejó su trabajo prestigioso en la torre de televisión los contactos privados no eran deseados como yo lo hice me fui de ese trabajo y obtuve un puesto aquí en el linden corso como camarera querido por ti abandoné mi carrera si es cierto luego de dos años de viajes la pareja finalmente quería concretar las cosas pero en un matrimonio no solo podía intervenir la RDA sino también el estado francés el problema vino primero de mi parte porque deserté de Francia me fui del ejército y no tenía pasaporte solo tenía un documento de identidad y con este documento era posible viajar en Europa pero el documento de identidad no alcanzaba para casarse Alain tiene que regresar a Francia entonces me dijo que iba a tener que ir a la cárcel porque había desertado del ejército y le dije no me importa no es una vergüenza viajé a París me entregué en un cuartel y dije mi nombre es Alain Pilon y deserté entonces me procesaron y tuve que ir por un par de meses a la cárcel en Francia en la cárcel era imposible un contacto directo con el oriente suficiente tiempo para olvidar a Ingrid las personas dijeron que no volvería nunca que quieres aquí en el oriente con un francés te quedará sola te dejará plantada nunca volverá un cuarto de año más tarde Alain es liberado pero su camino aún no lo lleva de regreso a Berlín también la berlinesa Lisa y el ucraniano Anatoli aceptan a finales de los años 60 una vida sin el otro por más que los unía una fuerte atracción Anatoli comenzó en Niepro Petrovsk una capacitación para fotógrafo y luego estudió literatura después de que Tolia volviera de la desmovilización recibí poco correo de él pero su madre me escribió que Tolia se había casado en Niepro Petrovsk con la primera mujer que se cruzó para mí eso fue increíblemente amargo también Lisa se casó estaba embarazada y pronto tuvo una hija le puso como nombre Alexandra como la madre de Anatoli con quien seguía manteniendo un contacto cercano por correspondencia estaba triste y decepcionada pero a pesar de eso sabía que nuestra relación seguiría siendo por correspondencia era necesario y no podía cambiar la situación al menos en ese momento el matrimonio no iba bien porque mi esposo no encajábamos bien y él me engañaba constantemente al final tomé la decisión de terminarlo Lisa no podía olvidar a Anatoli ella quería volver a verlo pero solo era posible por caminos sinuosos yo ya trabajaba como traductora y surgió la posibilidad de viajar a Moscú para una práctica en un diario durante dos meses cuando me enteré pensé de inmediato en intentar obtener ese lugar y viajar desde allí a Chernígov con la esperanza de que Tolia vaya allí Chernígov en el noroeste de Ucrania es la ciudad natal de Anatoli y a lo largo de las siguientes décadas el punto central de su historia de vida y amor en el que también se decidiría su destino una vez más Lisa y Anatoli recorren el camino de más de 1500 kilómetros de distancia hacia su pasado en el año 1971 Lisa realiza por primera vez este viaje en la estación de tren los padres de Tolia la recibieron como una hija hablamos sobre muchas cosas hoy yo no recuerdo de qué porque para mí solo estaba la pregunta de si vendría o no Tolia solo sé que comencé a llorar lloré lágrimas amargas porque se acercaba el momento de mi partida y él no había venido la decepción era grande ¿por qué no había venido Anatoli? en ese momento había tenido una difícil operación y había perdido un riñón decían que una vez que no estaba el riñón a la larga no habría vida no se sobrevivía y por eso no quería encontrarme con Lisa ¿qué relación podía querer ella con un hombre enfermo? pero dado que su matrimonio también estaba roto Anatoli se vio atraído por la soledad de Siberia durante 10 años trabajó en la construcción de la gran empresa ferroviaria la BAM la vida era sencilla el clima extremo pero tampoco él podía olvidar a Lisa y le escribió a Berlín estás tan lejos de mí como si estuvieras en otro planeta y necesito mucha paciencia para lograr todo lo necesario para que puedas estar conmigo lo antes posible para mí era muy importante que él quisiera que yo viaje con él a la BAM porque veía que me necesitaba me amaba por más que nunca viviéramos juntos pero me amaba como era y yo lo amaba como era él pero no tuve otra opción que desistir de ello porque tenía una responsabilidad con mi hija y además estaba la presión por encima de todo lo demás de mi madre por eso tuve que postergarlo recién en el año 1980 Lisa volvió a tener una oportunidad de ir a Chernígov ahorró durante mucho tiempo para un viaje turístico al cercano Kiev reservé el viaje junto con una amiga viajamos a Kiev y de allí con el autobús a Chernígov los padres se alegraron enormemente pero una vez más no vino Tolia nuevamente me sentí amargamente decepcionada por no volver a verlo Siberia está lejos y las vacaciones eran cortas Anatoli no lo logró a tiempo era difícil saber que ella no estaba tan lejos a solo 700 kilómetros pero no llegué a verla eso fue lo más difícil aquí en la región de Leópolis el antiguo Lemberg Lisa tuvo en el año 1986 una posibilidad más de encontrarse con Anatoli este había vuelto a Chernígov en ese entonces ya que iban a demoler la casa de sus padres en el año en el año 1985 u 86 tuve la posibilidad de postularme para el proyecto juvenil central Erkastrasse es decir la RDA construía en conjunto con otros países socialistas una cañería de gas mineral hacia Europa mi hija ya había llegado a la mayoría de edad y comenzó con sus estudios y mis padres estaban de acuerdo que me comprometa durante dos años con la Erkastrasse desde el trazado Lisa quería volver a Chernígov pero el accidente en el reactor nuclear en Chernobyl a solo 80 kilómetros de distancia destruyó sus planes en el norte de Holanda la alemana oriental Utah y el holandés André recuerdan como el chocolate de la empresa Van Houten los convirtió en amigos por correspondencia en el año 1966 en el año 1990 poco después del cambio André intenta por primera vez un contacto telefónico con Utah en Potsdam cuando volví de visitar a mi padre y cruzaba el jardín mi hijo mayor gritó desde la ventana del baño preguntando si en algún momento tuve un amigo por correspondencia de Holanda le dije si porque acaba de llamar entonces pensé que era otra idea como la dirección en una barra de chocolate y quise ver que resultaría en la misma semana André volvió a intentarlo por primera vez ellos dos hablaron tenía una voz hermosa y me gustó su voz cuando escuché su voz por primera vez estaba un poco ansiosa y en ese momento un poco tartamuda entonces me preguntó por mi dirección y le dije la recibirás de la misma forma en la que la recibiste la primera vez luego compré una barra de chocolate escribí mi dirección y se la envié a lo largo de la llamada telefónica ambos teníamos la sensación de que deberíamos seguir desarrollando esta relación y que deberíamos probar vernos realmente el 26 de abril del año 1990 poco antes del cumpleaños número 41 de Utah llegó visita de Holanda a Potsdam André con su esposa realmente lo esperaba como cuando uno sabe que alguien vendrá uno siempre mira por la ventana a ver si vienen o no y luego sonó el timbre y una persona joven y delgada esperaba allí con un enorme ramo de flores estaba conmovido y yo también creo que en ese momento simplemente saltó una chispa de un lado al otro las dos parejas visitaron durante la semana siguiente atracciones turísticas en Berlín y Potsdam Utah y André simpatizaron de inmediato y esto también lo notó el esposo de Utah Mijael no hubo grandes problemas iniciales incluso el saludo fue con los famosos tres besos holandeses era muy espontáneo y afectuoso y en ningún momento me pregunté qué es lo que estaba pasando respecto a nuestra relación en ese momento ya tenía sus dificultades teníamos algunos problemas entre nosotros y en junio André volvió esta vez con su hijo como coartada la primera visita le había dejado una gran impresión en realidad no es posible describir qué sentimientos se cruzan allí la despedida fue muy emocional de mi parte y creo que Utah lo notó naturalmente no hay que olvidar que mi matrimonio tampoco era muy feliz y además te encuentras luego de cierto tiempo con alguien que te gusta nos sentimos atraídos en ese momento y nos soltamos cada vez más y nos permitimos mostrar y dejar aflorar nuestros sentimientos Mijael también lo notó pregunté qué sucede aquí y ella no pudo evitarlo no sé si dijo estamos enamorados naturalmente André se convirtió en un rival para mí y ya no era un amigo por correspondencia que venía de visita sino aquel que interfirió en mi familia y me quitó a mi esposa pero ya era demasiado tarde Utah ya se había decidido la relación a distancia duró dos años en la que generalmente André recorría los cerca de 700 kilómetros entre Holanda y Potsdam ambos ya se habían separado y pronto Utah visitó por primera vez los Países Bajos en esa época había altibajos los altos eran cuando podíamos vernos y construir una cercanía en parte también con cartas y llamados telefónicos y era un desgarramiento muy grande para mí el mayor conflicto fue cómo resolverlo con mis hijos ya que la siguiente cuestión era dónde viviríamos también intenté encontrar trabajo en Alemania pero eso era imposible particularmente en el oriente del país puedes olvidarlo en el año 1992 Utah se mudó con su hijo más joven a lo de André justo detrás del dique dos años más tarde los dos amigos del chocolate se casaron discretamente y también en Potsdam volvió el amor desearía que a otros que también están divorciándose les fuera así que al final todo se arregle bien más allá de las fronteras nacionales y que se pueda considerar la historia con una sonrisa yo describiría como milagro lo desencadenado por un pequeño papel en una barra de chocolate fue un camino largo y difícil pero valió la pena bien dicho a finales de los años 70 Ingrid esperaba en Berlín Oriental a su prometido Alain casi nadie creía que el francés volvería en mi interior pensé hablen no más él volverá estoy convencida de ello finalmente llegó el correo liberador de Francia Mascheri ¿cómo estás? yo estoy bien estoy libre y me quedo hasta finales de septiembre con mis padres ya obtuve mi pasaporte y llegaré pronto un día estaba frente a mi puerta con un enorme ramo de rosas rojas nunca lo olvidaré al principio estaba muy confundida y lloré de felicidad el barrio el barrio de pertenencia de Ingrid es Buchholz francés en la pequeña iglesia celebraron en el año 1977 su boda en total se casaron tres veces una vez para los franceses la segunda en el registro civil en Pankov y la tercera en esta celebración en la iglesia que dos corazones enamorados pueden encontrarse también por encima de muros altos fue básicamente el mensaje central de lo que dijo el sacerdote finalmente se encontró pero la pareja oriente occidente necesitaba un hogar ¿de qué lado del muro querían vivir? hoy es sencillo todo el mundo está en su casa en Berlín pero en ese momento era diferente primero queríamos quedarnos en Berlín Oriental también mi esposo pero entonces sería tratado como ciudadano de la RDA y naturalmente no quería eso por eso la decisión fue sencilla emigración a Francia el tren iba de Berlín a París y así terminamos en París la relación de los dos estados era buena en ese momento y la emigración a Francia fue sencilla para la berlineza oriental naturalmente algo así es excitante ir a gran mundo sí pero también dejé atrás a toda mi familia mis amigos todo fue con una lágrima y una sonrisa por eso la pareja volvió a mudarse a finales de los años 70 a Berlín Occidental pero recién encontraron un real hogar cuando cayó el muro en un huerto familiar en Buchholz francés abrieron en el año 1991 el bistro francés Surtang todos querían ir al oeste y yo dije podemos intentar construir algo en la parte este de nuestra ciudad tú eres francés y yo vengo de Buchholz quizá logremos algo y también cumplimos un sueño de vida actualmente Alain solo cocina para su Ingrid y Latan se convirtió en su hogar luego de 16 años de estrés trabajo y mucha diversión y el amor aún no llegamos aún queremos tontear por lo menos 20 años más juntos por supuesto mínimamente veremos quizá lleguemos a los 100 años quizás también juntos los años luego del cambio no fueron sencillos para Lisa y Anatoly en su viaje de regreso a Chernígov Ucrania la ciudad de su destino recuerdan Lisa perdió su trabajo en Berlín y volvió a casarse para que la mantengan también Anatoly volvió a juntarse con una mujer en Chernígov no volví a escribir cartas y lo hice conscientemente ya que no quería destruir ni su vida ni su matrimonio estaba casado y ella también me preocupaba verme parado enfrentándola como un fracasado no pude lograr las metas que ambicionaba en mi vida en ese momento era un don nadie y eso me producía una gran vergüenza sí casi 15 años sin señales de vida Lisa se convirtió en viuda y su madre con la que siempre se sintió en obligación falleció en el año 2005 en el aniversario número 40 de conocerse y a los 62 años de edad viajó a Naumburgo sentí que tenía que volver a recorrer mis viejas huellas me llevé las cartas viejas suyas fui a la calle Grochlitz y en Naumburgo me decidí a ir a Ucrania decidí buscarlo dos días dura el viaje de Berlín a Chernígov el 28 de septiembre del año 2005 Lisa llegó allí con un conocido quien fotografió para ella su búsqueda de Anatoli los dos se quedaron en el hotel Ucraina en el centro estaba agotada por el viaje no había cerrado los ojos ni por un minuto porque no sabía qué me esperaría si lo encontraría y cómo hacerlo estaba llena de ansiedad y apenas podía pensar claramente sus primeros pasos la llevan a la calle Tchaikovsky número 6 la casa paterna de Anatoli pero allí ahora había un monobloc que la casa no esté fue un terrible shock para mí luego de que fuera derribada Tolia su padre y su esposa en ese momento recibieron una vivienda en esta nueva construcción entonces fui a esa dirección para buscarlo pero no lo encontré solamente a su ex esposa ella le contó a Lisa que los padres de Anatoli ya no estaban vivos y que él mismo vivía desde hacía dos años en la calle para mí fue una catástrofe enterarme de que esa persona ese hombre increíblemente trabajador ordenado diligente inteligente y culto sería un desamparado esto no podía comprenderlo era algo inconcebible de la mañana a la noche Lisa y su acompañante recorrieron Chernígov buscando a Anatoli en cada esquina una nueva esperanza y una nueva decepción finalmente un consejo me dijeron que me dijeron que Tolia visitaba de vez en cuando un pequeño café al día siguiente a las nueve de la mañana fui a esta llavecita dorada pero no estaba luego fui al patio y efectivamente un hombre venía de frente lo dejé pasar y en ese momento sentí que era él entonces solo dije Anatoly Nikolaevich él se dio vuelta y preguntó ¿cómo lo sabe? y en ese momento dije que siempre brille el sol es decir nuestro lema Pussek da budet y de pronto estábamos uno en los brazos del otro luego de 40 años finalmente se encontraron en un pequeño parque se cuentan toda su vida la sensación fue como si nos hubiéramos separado por un corto tiempo o por un tiempo más largo pero nos volvimos a encontrar nos habíamos separado y volvimos a encontrarnos eso debía ser así no puedo decir más que eso verlo en ese estado desamparado fue realmente muy terrible para mí pero era la persona que conocía la que quería y la que había encontrado en el mercado Anatoly recibió nueva vestimenta limpia en el hotel Ucraina se duchó durante más de una hora para ambos estaba claro nunca más se volverían a separar todo esto era irreal para mí porque soñé toda la vida lo que realmente sucedió estaba parada a mi lado a la vez creía y no creía que esto fuera así tuve que estar mucho tiempo bajo la ducha porque era un desamparado y dormía en la calle o en un banco del parque o a veces en un sótano y tenía que lavar todo eso para poder ser una nueva persona el hotel Ucraina se convirtió provisoriamente en su hogar pero querían ir a Alemania para esto tenían que casarse y la burocracia tardaba luego de dos meses estaba claro que necesitaban una vivienda luego de muchas idas y vueltas Anatoly y Lisa se mudaron juntos al centro de Chernígo aquí en el Kamsomolskaya un pequeño gato negro se convirtió en el tercer miembro de la familia a pesar de eso tuvimos que correr mucho para lograr su visa y sus documentos y básicamente nos llevó dos años reunir todo el 8 de noviembre del año 2007 Lisa y Anatoly se convierten finalmente en marido y mujer en Dinamarca junto con el gato Kottia se mudaron a una pequeña vivienda en Berlín cogen Schoenhausen juntos luego de 42 años de caminos sinuosos y equivocados finalmente llegaron se dice que la felicidad es siempre algo del momento yo no puedo afirmarlo ahora realmente tengo el sentimiento de felicidad todos los días desde la mañana hasta la noche espero que realmente vivamos esto tu Anatoly te abrazo y beso profundamente tu Lizochek hasta pronto mi amor tu Alain Je t'aime te espero Je t'aime Ingrid mi corazón te espero con alegría tu Yuta con alegría con alegría Gracias.